Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVO Libre, el órgano informativo de la Universidad Libre seccional Pereira. Comencemos. Se realizó la clausura del Observatorio de Derecho Constitucional con la presentación del magistrado José Joaquín Urbán. Bienestar Universitario celebró el Día del Trabajador Social, del Administrador de Empresas y el Microbiólogo. La Universidad Libre, miembro activo del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas. En la sede del centro se llevó a cabo la celebración del Día de los Niños y las Niñas. Juliana Ospina López, ganadora del concurso de oratoria del Consejo Municipal de Pereira. En la sede de Belmonte se realizó una nueva tertulia Pereira sobre la reconstrucción de la catedral. Área de Salud de Bienestar Universitario realizó capacitación para la Brigada de Emergencias. El Programa de Ingeniería Civil realizó concurso. La Facultad de Ingenierías llevó a cabo primera jornada financiera. Se abre convocatoria para talento digital. Se realizó foro educativo departamental, formación para la ciudadanía, compromiso de todos. Al cierre, el equipo de fútbol de docentes de la Universidad Libre, campeón en los terceros juegos unilibristas para administrativos y docentes en Barranquilla. El Observatorio de Derecho Constitucional dirigido por el docente Eudoro Echeverri Quintana culminó sus actividades con la conferencia Acusar en Colombia, Poder Absoluto, dirigido por el magistrado de la Corte Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, José Joaquín Urbano. La conferencia del doctor es sobre un tema poco tratado porque desgraciadamente la ortodoxia dentro de lo que estamos teniendo nosotros en la heterodoxia que estamos en estos años del sistema acusatorio es la de la forma social. Desde hace un tiempo, en razón de mi investigación académica y de mi trabajo en la judicatura, he notado que hay algunos problemas muy graves en el sistema acusatorio colombiano y uno de ellos es la falta de control judicial para la imputación y para la acusación. Entonces, lo que hice hoy fue presentar una propuesta en la que vengo trabajando hace un tiempo con la que estoy preparando un texto para mi universidad que es el externado, en la que se plantea que existen alternativas limitadas, pero existen de control sobre la acusación para que no se abuse del poder de acusar. Me parece que es esperanzador para el país que la juventud se sacude, se sacuda, que piense, que reflexione porque eso permite desarrollar capacidad argumentativa, conocer los problemas y aportar soluciones. El Departamento de Bienestar Universitario, en asocio con los directivos de los programas, celebraron el Día del Trabajador Social, el Día del Administrador de Empresas y el Día del Microbiólogo, con actividades lúdicas y académicas. Hoy seguimos celebrando, ya en nombre de la universidad que nos quiera hacer este reconocimiento, realmente para nosotros es muy satisfactorio desde cualquier campo ver que trabajo social va teniendo una mirada mucho más de transformación y desarrollo, entonces hoy estamos ya como en esta celebración social, llenos de felicidad, de saber que somos la familia de trabajadores sociales unilibrista. Quiero que este pequeño agasado, pues, lo hagamos primero unidos, integrados. Yo sé que somos 140 pequeños como programa y sin embargo no nos conocemos. Hay estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto y no nos conocemos. La idea es que hoy no solamente están inclusive reunidos por grupitos, los mismos grupitos, pero que de alguna u otra forma conozcamos a las otras personas. En el marco de la clausura del Diplomado Regional en Trata de Personas, la Universidad Libre formalizó su adhesión al Observatorio Latinoamericano en Trata de Personas, Capítulo Colombia. Empieza porque Pereira y el Departamento de Rizaralda van a tener una capacidad instalada de personas, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de alcaldía y gobernación, funcionarios de entidades como Fiscalía, como CTI, como Policía Nacional, ICBF, Defensoría del Pueblo, que van a estar mucho más comprometidos en esta lucha con el acompañamiento de la Academia, con el acompañamiento y respaldo de la Universidad Libre, que es una de las entidades que a nivel nacional también ya empieza a sonar muy fuerte como un grupo de expertos e investigadores comprometidos en esta lucha. Tenemos toda la claridad de que esa iniciativa académica, de que esa formación que estamos apoyando en el Ministerio del Interior y que ya Carlos Andrés lo acaba de manifestar, se va a seguir dando en otras ciudades. Es un instrumento muy importante para seguir día a día con esa prevención, en esta lucha de ese éxito tan atroz. Sin duda alguna, los frutos a la hora de evaluar son muy positivos. Como toda opción humana es sujeta a un mejoramiento, pero también tenemos que ser muy positivos. Una red de docentes del ojo a nivel nacional e internacional que con un espíritu muy altruista se desplazaron a preparar todo nuestro enlomado. También la visibilización que adquiere el departamento de Rizaralda y el eje cafetero en particular en el concierto nacional. La Universidad Libre a través de Bienestar Universitario y Cinties celebraron el Día de los Niños y de las Niñas con los hijos de los administrativos y docentes. La actividad, que estuvo cargada de juegos, risas y muchas sorpresas, fue un espacio para que niños y adultos compartieran en armonía de una maravillosa tarde feliz. Julián Ospina López, estudiante de segundo año de Derecho, ocupó el primer puesto en el segundo concurso de oratoria Jorge Eliezer Gaitán. No queda más que contarle a la universidad la grata experiencia que es cuando los jóvenes participan en espacios como estos, porque es que lo cierto es que los jóvenes necesitamos abrir campos más grandes para demostrar las metas diversas que podemos llegar a alcanzar. Se llevó a cabo una nueva tertulia Pereira en la sede Belmonte de la Universidad Libre. Allí se recordó todo lo que ha sido la reconstrucción de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza de Pereira desde el pasado terremoto de 1999. Queríamos que los muchachos entiendan y comprendan cómo Pereira ha ido reconstruyendo una cosa muy importante y que la aprecien, la sientan, la tengan como, no el principalito, es el principalito de la ciudad, pero como el centro de religiosidad o de meditación o de, sea la mentalidad que tengan, encuentren allá un sitio hermoso de encuentro con el señor o con el ser superior que tenemos. Veinte estudiantes de los programas de Derecho y Enfermería de la Universidad forman parte de la nueva Brigada de Emergencias. Estos estudiantes que se capacitaron en atención primaria están dispuestos y listos para atender cualquier emergencia aquí en la universidad. Por haber sido los ganadores del concurso que se realizó en Mecánica de Suelos, cinco estudiantes de Ingeniería Civil de sexto semestre se ganaron el derecho a participar en el próximo Congreso de Tecnoconstrucción que se realizará en Cali. La Universidad Libre, la Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería Financiera realizaron la primera jornada financiera, con el ánimo de fusionar el sector académico con el sector empresarial. Hemos venido trabajando para dar un reclamamiento a la ingeniería de extensión. Es un programa que nosotros entendemos que va a formar un pacto muy definitivo en lo que es la interaccionalización. Ante docentes, estudiantes, directores de núcleo y personelos estudiantiles, el ingeniero Juan Manuel Cárdenas, director del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre, presentó la convocatoria Talento Digital, la cual busca abrir nuevas fronteras y puertas a los próximos bachilleres. Las oportunidades son como los amaneceres. Si uno espera demasiado, se los pierde. La convocatoria tiene como característica especial que debemos correr. Debemos correr, debemos correr un paso firme y por eso estamos haciendo las cosas, trabajando duro desde la universidad y en conjunto con la Secretaría de Educación para que la gran mayoría de estudiantes que están interesados en Ingeniería de Sistemas puedan aprovechar esos créditos formulados que ofrece el Ministerio. La Universidad Libre Seccional Pereira y la Gobernación de Rizaralda realizaron el primer foro educativo Educación para la Ciudadanía, compromiso de todos. El objetivo fundamental de este encuentro era socializar los procesos de educación con los jóvenes. Este foro es muy importante porque estamos tocando la esencia y la base del cambio de nuestra cultura en los niños y en los jóvenes. Yo creo que si la sociedad empieza a trabajar directamente desde la familia, desde los colegios, desde las universidades, ese cambio, esa forma de pensar distinta en nuestros jóvenes, en nuestros niños, el futuro va a ser cada vez mejor. Un evento que busca integrar la gente en torno a una situación que debemos comenzar a manejar y ahondar en ella como es la convivencia ciudadana. Pero la única manera de que se pueden abordar estos temas y trabajarlos de una manera adecuada es a través de la educación. Y la integración de la academia, llámese academia universidades, colegios, escuelas, es importantísimo para este tipo de casos porque es a través de ella que la gente comienza a manejar los verdaderos conceptos del entender a los demás, el de comprender a los demás y el de saber relacionarse con los demás. Desde el bienestar universitario, felicitamos al equipo de docentes de la Universidad Libre Seccional Pereira quienes participaron en los terceros juegos unilibristas ocupando el primer lugar. Felicitaciones. Y esto fue TVO Libre. Recuerden que nos pueden encontrar en www.unilibrepereira.edu.co y seguirnos en Twitter, arroba TVO Libre. Gracias por ver el video.